...está abogando. Venga nomás a comer y se va. No, hombre, que esperen. Otra, no, Lenis, ¿o qué? ¡Adelante! ¡Qué bonitos vestidos traen! Lo que sea que hay aquí. Para invitar al señor Vicodón Aluján a cantar esta hermosa canción por nosotros. Y sin video que Johnny Hoyer en paz descansa. ¡Hoy, te confieso! El tiempo pasa y no es preciso Busca una forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Ir viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Sentirte mía Se juntas siempre A mi lado Es forma de soñar Los momentos Más felices Tener por dentro Cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Que nuestro niño La tormenta No podrá Le echar a un lado Sin pensar El final El final El final Pero Yo Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy Hoy te confieso Vida Yo te amo Te amo Te amo mucho Te amo Llevarte siempre A mi lado Es forma De soñar En los momentos Más felices Tener por dentro Cicatrices Que no debes borrar Yo también Yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Que nuestro niño La tormenta No podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Yo te amo Yo te amo Muchas gracias Ahí faltó La pólvora No son lambiscones Otra pero otra mención ¿Esto quién es? Otro que Otro que quiere cuadro Ya les vamos A cobrar cuadro Por mención Ya basta Ya basta De publicitar ingratos Se va a pagar con palomos Mira Mientras no me paguen Con palomas No hay peca La espiga de maíz Le ofrece